Ficheo de Carlos Martínez, línea abejita, Leth Vila ya va cortando, va a notar cómodo desde segunda barrera Y es la número 4 para los Tigres Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de Herde Vial Llegó seguro con tsunami y una ola de limpieza que arrasa con el sucio Anotó una carrera en banca ¡Suscríbete al canal!